Y aquí quiero resaltar la voluntad y el compromiso del gobierno de Xi Jinping de convertir a las vacunas contra el COVID-19 en un bien público mundial. Cuando muchos actores en el mundo han aprovechado esta coyuntura, esta pandemia, esta tragedia de la humanidad, para enriquecerse, para convertir un bien en una mercancía, el compromiso que asumió China en su conjunto, su gobierno y su estado hacia el interior de China para la defensa de su población. Pero además, el compromiso de China con la salud mundial, produciendo vacuna, haciendo accesible la vacuna, es un camino sumamente destacable de las vacunas contra el COVID-19 en el mundo.